Por ahí, entre medio, que él se ha visto envuelta también en algunos incidentes bochornosos, como por ejemplo el famoso video donde están ella, Valerrod y un futbolista. ¿Qué fue lo primero que sentió usted cuando se entera, como padre obviamente, de la existencia de este video? ¿Lo vio? Sí, obvio. ¿Y qué le pasó? Bueno, lo primero que hice fue averiguar qué es lo que había en este video, porque yo creo que eso es la actitud responsable de un padre. Y viendo el video está un juego de dos niñas de 20 años, y de un futbolista de no sé qué edad, Canales creo que es el apellido, en que primero todo esto que dicen, que el trío, porque esto es cosa de ensuciar, si todos podemos ensuciar, pero ahí no hay ninguna persona que esté sin ropa, así que esto que hablaban del trío, no hay ninguna persona que esté en una actitud sexual, no existió el famoso beso lésbico, porque es cosa de ponerle. Entonces yo vi el video, hablé con las personas y no hay nada. Lo que hay es una niña que empuja a la Vale, que cae en la cama de espalda, ella se tira encima como que la va a estrangular, y el jugador de fútbol salta al lado, están todos vestidos. Entonces esto va en la mente de las personas. Yo por lo menos tengo una mente sana, no veo en ello nada malo, y consecuente con eso, le dije a mi hija, tú no tienes que hacer ninguna declaración, ni le pidas disculpas a nadie, si no tienes por qué. Entonces ahí es donde empiezan las discrepancias, otras personas le dijeron, no, haz una declaración, pide disculpas. Disculpas, cuando uno nada hace no tiene por qué pedir disculpas. Mi hija en ese momento tenía 20 años, obviamente que cometió un error, se dejó, perdón, fue en mayo, no, tenía 21 recién cumplidos. Cometió un error y hizo una declaración, a mí parecer muy tonta. Primero porque dice, habla de la mezcla de un remedio... Con alcohol. Con alcohol. Pero no establece que ella estaba en un tratamiento, no es una Lola o una joven o una mujer que esté mezclando alcohol y drogas así como en pepada y alcohólica, no. Ella no reconoce que producto de los problemas que había tenido con su pareja, ella estuvo por instrucción de sus padres, de ambos, en un tratamiento, con un psiquiatra. Gracias.